En el municipio de Chiriguaná, el gobierno del Cesar entregó herramientas técnicas a piscicultores y pescadores artesanales del complejo cenagoso de La Zapatosa. Durante el desarrollo de este proyecto, también se capacitaron a más de 200 pescadores y piscicultores de Chimichagua, Pelaya, Tamalameque, Chiriguaná, El Paso, Astrea, La Paz y Becerril. Porque de esta jornada, además de la entrega de este equipamiento para la productividad, deben resultar grandes compromisos con este sector. Acabaste de decirnos, mi querido alcalde, a quien quiero, respeto y valoro mucho, que eras muy juicioso y muy buen hacedor de tarea. Como yo no me quedo con los vueltos, me toca desquitarme la... Yo le voy a dejar en la cancha el balón. Usted me ha escuchado hablar del desarrollo económico del Departamento del Cesar. Estamos frente a la necesidad de identificar en cada uno de los municipios una actividad productiva que convierta a Chiriguaná, a Chimichagua, a Curumaní, a todos y cada uno de los municipios del Cesar en una gran despensa y una gran posibilidad económica de desarrollo desde lo que se produce en la tierra. Usted lo anunció de manera muy clara. Dijo, está allí, lo tenemos en el agua, es la agricultura, es la ganadería. Será una decisión que ustedes tendrán que tomar como equipo de gobierno? Sentarse, planificar cuál es ese proyecto con el que quieren llegar al gobierno departamental para que nosotros de vuelta traigamos el incentivo a la capitalización industrial al municipio de Chimichagua. Adicionalmente se entregaron 360 y 3.320 alevinos de tilapia roja a 58 productores pertenecientes a 31 asociaciones piscícolas hasta el cierre del año 2023, acompañando los procesos de siembra y posterior seguimiento al desarrollo de los alevinos. ¡Gracias! ¡Gracias!